Miles de mexicanos marcharon este lunes en la capital para conmemorar 55 años de la masacre de Tlatelolco, en la que el ejército y un grupo paramilitar asesinaron a más de 300 estudiantes que protestaban contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La marcha, que partió desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo, también recordó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y las víctimas de otros crímenes de Estado. Las manifestaciones exigieron respuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien creó una Comisión para la Verdad sobre la Guerra Sucia, pero que no ha logrado esclarecer ni castigar los casos de violaciones a los derechos humanos. Algunos familiares de los desaparecidos y asesinados expresaron su desconfianza y decepción con el gobierno. La marcha se vio empañada por enfrentamientos entre policías y encapuchados, que realizaron pintadas y arrojaron objetos a negocios y edificios. Los disturbios dejaron al menos 15 heridos y 31 detenidos, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Otro aspecto criticado por los manifestantes fue la militarización del país, que se ha intensificado con el actuar del gobierno. Obrador respaldó una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta 2028, pese a su promesa de campaña de devolverlas a los cuarteles. Además, el Ejército ha sido señalado por violaciones a los derechos humanos en distintos casos.